Hola, soy Pol Hospital, presidente del Instituto Reyes Heroles del PRI Nacional, y verdaderamente vengo con una vergüenza enorme como mexicano por lo que está pasando en nuestro país. Miren, la elección de la nueva Comisionada Nacional de los Derechos Humanos ha dado de que hablar no solo en México, sino en el mundo, y vamos a partirlo en dos. Primero, postularon para la Comisión de Derechos Humanos, este órgano autónomo del gobierno, que debe de ser autónomo a partidos políticos, a sesgos partidarios. Bueno, pues decidió Morena postular a una señorita que fue candidata hace un año, en 2018, a diputada federal por el partido político Morena. ¿Qué más sesgo partidario puede tener una persona que haber sido candidata por ese partido? Pero la propusieron. Y después se somete a votación en el Senado y seguramente todos ustedes vieron que los votos no les dieron. Entonces hubo una discusión enorme de un fraude, un fraude electoral perpetuado por Morena en el Senado de la República porque no les dieron los votos y aún así la impusieron fuera de la ley. Esta historia todavía no acaba. Van a hacer acciones inconstitucionales y será el Poder Judicial quien determine. Por mientras, qué vergüenza que se elija a quien va a cuidar y a velar por los derechos humanos de esta manera infame e ilegítima. Y qué vergüenza de los de Morena que cuando a ellos no les favorecen los votos, gritan al unísono, voto por voto, casilla por casilla. Esa era su bandera. Hoy parece que se les olvidó. Los invitamos a compartir sobre este y otros temas en las redes sociales de La M y por supuesto en las de su servidor. Nos vemos en la siguiente.